Volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí Juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias Pamela Coco te mostrará Retratos urbanos de tu localidad Hola, bienvenidos, aquí estamos una vez más haciendo otra edición de Retratos Urbanos a través de la pantalla de C y D Litoral Como ustedes saben, este programa siempre aborda diversas temáticas muy variadas para que ustedes puedan entretenerse e informarse En el día de hoy vamos a estar recibiendo a la concejala de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudalel Con ella vamos a estar hablando acerca del presupuesto que va a manejar la municipalidad de la ciudad Y también estaremos dialogando con Roberto Strina, el autor del libro Cuac, que se dedica a poder expresar algunos fundamentos, algunas ideas, ser didáctico al respecto de la educación de los niños y sobre todo también hacer un apoyo a los padres Y como si esto fuera poco nos viene a visitar nuestro habitual panelista, el señor Marcos Nahuel para tocar temas de esoterismo y ocultismo Como siempre, muy muy interesante Así hechas las propuestas, vamos a los agradecimientos Como siempre, esta semana estoy vestida por Tienda ETAM, como ustedes saben es una tienda nacional Aquí en Santa Fe, en San Martín 2224 tienen su sucursal Santa Fe Y en esta ocasión me han elegido un vestido precioso Con corte princesa, con expandex Ustedes pueden ver que tiene unos volados muy amplios, muy acampanados Y remarca bien la cintura femenina Es negro con detalles en blanco Y lo que tiene de más importante Es que tiene una confección impecable Y por supuesto una calidad superior Así que ya saben, ETAM, en Santa Fe y en toda la Argentina También le vamos a agradecer como todas las semanas a Leti Peinados En Leti Peluquería atienden y cuidan mi cabello con muchísimo amor En esta semana me han hecho color, un alisado Y por supuesto un hermoso y delicado peinado, torneado Para que ustedes puedan ver que lindo Y siempre para toda ocasión y estar impecables, ya saben, Leti Peinados Una vez más, un abrazo enorme a la gente de Joyería El Rubí Que semana a semana me acompaña Como ustedes pueden ver Tengo estos aretes de plata Fíjense que bonitos Miren también lo que son estos anillos Y las pulseras Todo combinado con este hermoso atuendo Que también por supuesto se complementa con el maquillaje Y las fragancias de Sutil Perfumería Sutil en San Martín 28-22 y Salta 26-23 Ustedes saben que si se meten a las páginas de Instagram de la perfumería Pueden encontrar siempre muchísimos sorteos y promociones Que son súper, súper aprovechables Así hechas las presentaciones y los agradecimientos Nos vamos de lleno al programa de hoy Esperando que les guste Inicio de espacio publicitario Perfumería Sutil Cosméticos, maquillaje, surtidos, fragancias, nacionales e importadas Perfumería Sutil en San Martín 28-22 y Salta 26-23 A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 ¡Suscríbete al canal! En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno en nuestra web O por WhatsApp al 342-48-2782-7 Primos Restobar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos Y lisos mini helados San Martín y Gerard López Fin de espacio publicitario Hola, hola, bienvenidos al nuevo bloque de retratos urbanos Miren ustedes, aquí tengo en mi mano este libro que se llama Cuac Un libro para padres y docentes que aman los niños Y estamos aquí con su autor El señor Roberto Estrina Coaching ontológico Y nos viene a contar De qué se trata esta maravillosa obra Hecha en Santa Fe Por una persona que ama a los niños ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias por invitarme Y bueno, gracias Saludos para todos La verdad que me pone un poco nervioso estar en la televisión Porque son primeras veces Pero bueno, acá estoy Pero sí, es muy importante que podamos comunicarle a la gente Que Cuac es una obra Destinada a que los padres y los docentes puedan tener herramientas Concretas para poder sobrellevar la educación de los niños Y también, por supuesto, promoverles el aprendizaje Sí, tiene muchas herramientas el libro Tiene herramientas de coaching Tiene herramientas de programación neurolingüística Inteligencia emocional Todo para que los papás y los docentes puedan mejorar la comunicación Entender a los niños Lograr empatías con el tema de las emociones Que a veces tenemos muchas diferencias emocionales con los niños y los adultos Bueno, todas herramientas para que se pueda hacer una mejor vida para ellos Y por supuesto para los padres también Y los docentes también Bueno, estamos hablando que los docentes pueden tener herramientas concretas Y sobre todo adaptadas a nuestro tiempo y a nuestra sociedad Y por ejemplo, me estabas comentando fuera de cámara Que la importancia del ejemplo Porque cuántas veces vemos que algunos niños se portan mal Y los padres no los corrigen O los padres no están atentos O nos quejamos de que los chicos están todo el día en el celular Y nosotros también Sí, la comunicación no verbal es el 93% de la comunicación Y las palabras son el 7% solamente Y la comunicación no verbal está conectada a nuestro cerebro inconsciente O sea que lo que nosotros pensamos y sentimos es lo que estamos mostrando Y eso es lo que los chicos toman más fácilmente Si yo quiero hacerle dejar el celular Y estoy todo el día con el celular Es difícil Porque es un mensaje que no es congruente Entonces el niño lo confunde Y la mayoría de las veces no hace caso O tenemos que estar con mucho reto encima para que lo deje Y así como eso, recuerdo cuando daba talleres en las escuelas Los docentes La parte donde el docente me ha pasado con mis hijos Cuando iban a la escuela La parte donde el docente estaba cantando el himno Y se cruzaba toda un aula Para ir a retar a un niño que se estaba moviendo en el himno Y no se quedaban quietos Si no se entienden esas cosas Son pequeños detalles Porque no estoy diciendo que sea una magia lo que yo escribí Son pequeños detalles Pero marcan la diferencia O una mejor convivencia O una mejor forma de enseñar y más fácil Pero que gran responsabilidad que tenemos los adultos Y la sociedad en general Porque me estás diciendo que la comunicación paralingüística Representa un 93% de la comunicación Entonces estamos recargándonos de una responsabilidad enorme De la cual la mayoría de nosotros somos inconscientes Exacto Bueno Esa es la cuestión de hacernos conscientes como adultos responsables Porque todos somos Todos Abuelos Tíos Vecinos Todos le estamos marcando Algo positivo o negativo en el cerebro de un niño Entonces estaría muy bueno Que si podemos estar más conscientes Haríamos cosas mucho más a favor de ellos Detalles muy pequeños Decirle cosas positivas en vez de cosas negativas Cuando va a ser algo No decirle Sos bruto Porque estamos poniendo creencias negativas Claro Lo estamos programando neurolingüísticamente Claro O porque una vez se equivocó en algo Decir Vos no servís para las matemáticas Y ahí es como que le estamos grabando algo Sin darnos cuenta Porque es muy común que eso se haga Entonces Sin darnos cuenta lo hacemos Y podríamos hacerle la vida mucho más fácil Para ellos Y para nosotros también Y eso de responsabilidad Que decís vos La responsabilidad está muy ligada A la palabra culpa Cuando uno es responsable Si se equivoca Es el culpable Y la gente por ahí quiere evitar la responsabilidad Entonces también una cosa muy linda Que está en el libro Es cambiar la definición de la palabra responsabilidad Por responder con habilidad Bueno, entonces Fíjense ustedes Los datos de Roberto figuran aquí En el pie de la pantalla Y por supuesto Recuerden que pueden comprar el libro Quack Por las redes sociales también Que van a estar ahí Están ahí Así que Si no decimos alguna Roberto.estrina Es el Instagram Es por donde más me buscan Bueno, muchísimas gracias Roberto Ha sido un placer Gracias a vos Poder estar con vos Me encantaría poder tocarte Y darte un buen abrazo Porque la verdad que es muy importante Que alguien se acuerde de nuestros niños Y también de la formación De los adultos responsables Gracias A vos A un corte, por favor Inicio de espacio publicitario Cuando hablamos de lujo Trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos Para amores eternos San Martín 2334 Y sucursales en Shopping La Ribera Aquí en Santa Fe Y en Paraná ¡Gracias! A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tu sueño ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 MDT Productora de contenidos multimedios La mejor imagen de tu empresa o servicio Contenidos para radio, TV, gráfica y redes MDT En Santa Fe Producciones profesionales Con el mejor equipamiento MDT Produciendo futuro En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno en nuestra web O por WhatsApp al 342-48-2782-7 Fin de espacio publicitario Y retornamos en este bloque de retratos urbanos Y le damos la bienvenida A la concejala de la ciudad de Santa Fe La señora Jorgelina Mudalelo ¿Cómo estás, Fame? Siempre te digo lo mismo Señorita Señorita Bueno, pero nosotros acá somos muy respetuosos Entonces el señora como que nos sale automático En realidad ni señora ni señorita Pero bueno Sí, hoy por hoy somos jorita Claro A secas Pamela, jorita Claro, tal cual Basta de rótulos Totalmente Bien Y bueno, hablando de rótulos ¿Cuánto papel, cuánto plástico sobre todo? ¿Cuántos desechos se utilizan para los productos? Y sabemos que vos estás muy comprometida con el medio ambiente Acerca del ecocanje ¿Nos podrías comentar de qué se trata? Así es, hemos vuelto con el ecocanje El ecocanje es una actividad que iniciamos en el año 2019 Que bueno, este año 2020 Como todos sabemos, este contexto de pandemia Nos hizo, nos permitió realizar dos ecocanjes Después los tuvimos que frenar Y los retomamos el viernes pasado En el Molino Franchino, en Mulevar En la Feria Orígenes Santa Fecinos Del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología De la Provincia de Santa Fe Todos los viernes De 8.30 a 13 horas Se lleva a cabo una feria Donde se venden productos de la marca Productos de Mi Tierra Que son todos emprendedores de la ciudad de Santa Fe Y del departamento de la capital En este caso, por el contexto de pandemia No se puede extender más que esos kilómetros de distancia Y ahí pusimos nuestro puesto de ecocanje Como bien dijiste Lo que hacemos es intercambiar Plástico, papel, cartón, aluminio Y a cambio les damos semillas Para que planten y hagan su propia huerta urbana También las semillas en este caso Son parte del programa Huerta Familiar Santa Fecina Del Ministerio de Producción Y bueno, es una actividad para concientizar En el cuidado del ambiente Para que la gente que se toma el trabajo De ir y juntar las cosas para canjear Reciban a cambio una semilla Varias semillas, no es una sola Para hacer su huerta urbana Que también es algo que creo que hay que estimular En las familias, en las casas Es una actividad que se puede hacer Entre todos y todas Y aparte se está llevando a cabo el plan Incluir Que es un plan de un programa De la provincia de Santa Fe Que quiere hacer un saneamiento ambiental De todo el corredor de Menchaca También conocido como Camino Viejo Esperanza Sabías, Pame, que todos los barrios Que están alrededor de ese corredor Están declarados en emergencia sanitaria Desde el año pasado La verdad que la gente de Barrio Las Lomas Y de los alrededores Viven en muy malas condiciones Este programa que hoy está trabajando En Las Lomas Realmente va a traer cambios En el ambiente también Porque están saneando todo el corredor Qué importante lo que están diciendo Porque son barrios postergados históricamente Totalmente, no entra un colectivo No entra una ambulancia Obviamente el inicio del saneamiento Como digo, es el comienzo De todo lo que se viene La verdad que el norte de la ciudad de Santa Fe Está muy olvidado Sigue olvidado Y bueno, en ese sentido Hemos presentado varias iniciativas Para que la gente deje de vivir en la basura Porque la gente en la ciudad de Santa Fe Vive entre basura y oscuridad Y eso es muy importante Y eso es muy importante que se termine Mucho en la educación Recién estábamos hablando con Roberto Estrina Y a veces también el ejemplo Nos dice que juega un papel importante Y muchas veces los adultos Nos quejamos de que haya negamientos Que nos escurre el agua cuando llueve Pero la gente tira basura de manera inconsciente Entonces, bueno Las actividades que vos desarrollás Es un día y vuelta, Pame Entre el Estado Brindando la infraestructura necesaria Para que la gente, por ejemplo En un espacio público Tenga un cesto de basura Donde depositar la basura Y también la educación Y la concientización De la responsabilidad social Que tenemos los ciudadanos y ciudadanas En cuidar nuestro territorio Nuestro ambiente Y nuestros espacios Haciéndolos partes Y bueno, sobre todo Teniendo buena conducta Y con el ejemplo Educando a las generaciones más chicas Que en realidad son las que nos educan a nosotros Y a las personas más grandes Quiero comentar que el ecocaje está los viernes De 8.30 a 13 horas En el Molino Franchino En Boulevard Donde la gente pueda acercar Cartón, papel, aluminio Y a cambio se puede llevar semillas para huerta Bueno, si alguien te quiere contactar Si alguien tiene alguna inquietud De alguna iniciativa O algo que desde el Consejo Vos les puedas dar una mano ¿Tienen alguna manera de contactarse? Sí, a través de mi teléfono 154-458-448 Y también en mis redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter Me pueden encontrar como Jorgelina Mudalel Jormudalel en Instagram A disposición Todas las personas que me escriben Siempre estamos listos para ir Para escuchar Y para sobre todo resolver Y pedirle al municipio Que lleve a cabo políticas públicas Que le cambien la vida a la gente En la ciudad de Santa Fe Y como te decía Estamos recibiendo muchas demandas Porque la ciudad está en malas condiciones Y bueno, queremos que eso mejore Bueno, me encanta ver una persona joven Con esas ganas Con esa fuerza Con ese ímpetu Comprometida para desarrollar políticas Que sean realmente útiles Y para lo que la gente Ha elegido justamente A gobernantes como vos Gracias, Pame Muchas gracias Bueno, gracias Nos vamos a un corte, por favor Inicio de espacio publicitario Primos Restobar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos Y lisos Mime helado San Martín Y Gerard López A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? Cuando hablamos de lujo Trayectoria Y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos Para amores eternos San Martín 2334 Y sucursales En Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno en nuestra web O por Whatsapp al 342-48-2782-7 Fin de espacio publicitario Retratos Urbanos presenta A Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo Momentos mágicos en la pantalla Y retornamos en este bloque de retratos urbanos Y estamos con nuestro habitual panelista Y amigo del programa El señor mago, parapsicólogo Y tarotista Marcos Nahuel Hola Pame, gracias ¿Cómo estás? Buen domingo para vos Y bueno, para toda la gente Y voy a aprovechar Perdón que te interrumpa Que siempre en tus presentaciones Decís mago, parapsicólogo, tarotista Y hoy, como te dije al principio No vine con un tema preparado Sino que vine para hablar sobre mí Sí, no sé con qué nos va a salir este señor Para poder aclararle a las personas De qué se trata el trabajo que yo hago Ajá Porque por ahí en la presentación Nos dice mago, tarotista Y por ahí la gente no sabe O no sabe bien la definición De algunos términos Y me he dado cuenta en estos últimos días De muchas personas que me han dicho Vos sos psíquico, sos medium, sos vidente Sos tarotista, qué es lo que haces O en qué se diferencia cada cosa Bien Yo comencé, Pame, te cuento a vos y a toda la gente Hace 10 años ya casi Siendo psíquico Un psíquico lo que hace es conectarse Con la energía de la persona Con lo que emana la persona Con su campo electromagnético Incluso también conectarse con los pensamientos Y con la mente de la persona Pero vos ya naciste con ese don No estudiaste para psíquico No, no, eso se me desarrolló naturalmente Ajá Todos somos un poco psíquicos en realidad Sí, como que tenemos desarrollada la intuición Algunos más, otros menos Un poco más, un poco menos Algunos logramos desarrollarlo por la práctica O porque ejercemos esta cosa Pero eso es un psíquico Alguien que conecta con la energía de la otra persona Perfecto Y puede sentir las emociones, los sentimientos Qué es lo que le está pasando Qué es lo que siente Si tiene alguna dolencia Eso es un psíquico Así comencé yo Después con el paso del tiempo Comencé a desarrollar Gracias más que nada a lo que es el tarot Y la lectura de las palmas de la mano Desarrollé la videncia Ajá Un vidente, a diferencia de un psíquico Se conecta más allá de la simple conexión con la persona O sea que puede decir el futuro O puede decir qué pasa con el entorno inmediato Sí, un medium puede ver el pasado, el presente Perdón, un vidente Puede ver el pasado, el presente y el futuro en la vida de una persona Y en base a eso puede darle una guía y una orientación Para alterar, podríamos decir de alguna forma Lo que vaya a sucederle más adelante Y eso lo desarrollé más que nada Un vidente desarrolla esa capacidad A través de una herramienta Como el tarot Leyendo la borra del té, del café La bola del cristal El péndulo, la mano Es decir que el psíquico entonces Se conecta directamente El vidente necesita Una herramienta Para conectarse En tu caso es el tarot Yo manejo más que nada el tarot Las piedras Las palmas de la mano Las piedras, numerología Bien Y a principios de este año Como le cuento a algunas personas Sin quererlo Sin buscarlo Porque no era algo que estuviera dentro de mis planes Me di cuenta En enero, en febrero Haciendo una consulta con tarot Que se me había desarrollado el don de la mediunidad Durante una consulta con tarot Pude sentir la presencia del ser fallecido de la persona Y un vidente lo que hace es solamente conectarse con la conciencia de un ser fallecido Eso es el trabajo de un medium La mediunidad consiste solamente en conectarse con entidades Con seres o con conciencia de seres fallecidos Que ya no están en este plano Y a la vez un medium puede ser clarividente Perdón, podrías hacer canalizaciones entonces Canalizaciones, sí Bien Y en mi caso yo soy un medium clarividente Ajá Es decir que yo puedo A través de la mediunidad Conectarme con la conciencia del ser fallecido Y puedo ver cómo murió Quién lo mató Por qué Si se suicidó Por qué se suicidó Es decir, yo puedo verlo Ay, me está dando un poco de miedo Sí Y además Son terribles, Marcos Manijo también lo que es la parte empática Ajá En medio un empático Que puedo sentir incluso el dolor Que experimentó la persona O la desesperación O la angustia O la soledad O la frustración al momento de morir Estás haciendo poner nerviosa Yo me río de los nervios Al 342-5124-150 Bueno, muy muy interesante el esoterismo Y los mundos ocultos Que trae Marcos Nahuel Y rápidamente antes de cerrar Le quiero contar a la gente Que últimamente estoy atendiendo yo Con Cristian Porque a veces derivo Mi consulta a Cristian No saben quién es Cristian Lo pueden encontrar como Cristian Germán en Facebook Bueno, un día lo vamos a traer a Cristian Para que hable con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Marcos Un placer A vos como siempre Bueno, ya volvemos Maravilloso el cuadro Que nos han enviado esta semana La gente de MDT Preciosa la obra de arte De Sabina Goh La artista que la semana pasada Y durante las semanas anteriores Nos había acompañado Con su obra plástica Multicolor En esta ocasión Estamos viendo Unos antifaces Unos colores oscuros Que representan la noche Representan la mirada El oculto Muy interesante Seguramente Marcos Nahuel Debe haber quedado maravillado Con esto No le preguntamos Pero bueno Vamos a aprovechar Entre tanta belleza Que me rodea Para que ustedes recuerden Que cuando quieran Hacer un regalo especial Y sobre todo Demostrar de corazón Lo que sienten Nada mejor Que unas buenas flores Por supuesto Los arreglos florales Siempre son El regalo perfecto Para hacer De cualquier ocasión Un momento inolvidable Entonces Tienen que recurrir A Rosa del Desierto En Suipacha 2720 En la ciudad de Santa Fe También la pueden googlear Seguir por Instagram Siempre semana a semana Nos mandan Con muchísimo amor Ramos coloridos Estupendos Aromáticos Y sobre todo Muy alegres Así que bueno Hagan como yo Y llamen a Rosa del Desierto Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Y recuerden Que es súper importante Seguirnos en las redes sociales En Instagram En Facebook Y sobre todo En Youtube Donde vamos subiendo Nuestros contenidos Ahora sí Bye bye Volvernos a ver Volver a encontrarnos Nuevamente aquí Juntos recorrer Y así compartir Nuevas experiencias Ajax nos vemos en la próxima Guy Bye bye ¡Gracias!